Estoy emocionado por mi aprobación. Me he esforzado por esto, por la cirugía. Sé que tengo que seguir trabajando duro sin ponerme perezoso, como dijo el Dr. Nauzáradan. Seguiré con la dieta y los ejercicios que he hecho, porque quiero seguir avanzando. Ahora me concentraré en mudarme a Houston y a resolver todo, además de ver quién puede venir conmigo. Porque no arruinaré esto. No se puede ver el balón aquí. Tendremos que usar ese balón rosado fuerte. Sí. Mi papá y yo iremos a jugar golf hoy. Con todos mis ejercicios, mi fuerza y rendimiento han seguido mejorando mucho. Sé que he seguido bajando de peso porque me siento más liviano cada día. ¿Adelante o atrás? Atrás. Y todo eso me está ayudando a salir de la casa, a estar activo de nuevo y a hacer más cosas. Eso me pone contento. Estoy especialmente feliz por volver a practicar deporte de forma competitiva. Usualmente uso los T's de ancianos, pero jugaré aquí contigo hoy. A la derecha, a través de los árboles. El golf es algo para lo que estoy suficientemente en forma. Por eso empezamos a jugar con mi papá. Y lo disfruto mucho. Nada mal. Aún me cuesta a momentos. Y tengo que descansar entre hoyos a veces. Pero puedo hacer el circuito completo yo solo. Tómate tu tiempo, hijo. Tenemos mucho por caminar aún. Me siento bien. Y me da algo para hacer con mi papá. Puedes caminar al tuyo. Creo que estoy aquí arriba. El único problema con el que estoy lidiando ahora es que recientemente he dudado sobre si puedo hacer el programa del Dr. Nausaradan. Estaba muy feliz cuando me aprobaron. Y sigo igualte dedicado a perder peso y a estar saludable. El único problema es su requisito de mudarme a Houston. Porque estaba listo para hacerlo. Pero luego me informaron que si me mudo a Houston, tendría que olvidarme de todos los derechos de custodia con mis hijos. No puedo permitirlo. Y le pedí a mi abogado que viera si puedo acceder a alguna excepción temporal. Ya que es una situación única en la que estoy tratando de salvar mi vida para estar con mis hijos. Y no algo permanente para abandonarlos. Sería solo el tiempo suficiente para hacer el programa del Dr. Nausaradan. Pero me dijeron que no hay excepción ni opción para mí. Lo que me tiene muy angustiado. Aún no le he dicho al Dr. Nausaradan sobre esto. Y estoy tratando de resolverlo. Pero por ahora no tengo idea de lo que haré. ¡Uhú! No sé qué es peor. Pegarle muchas veces y caminar menos. O darle un golpe largo. Y caminar mucho. No importa. Hay que avanzar hacia el objetivo. Tengo una videollamada con el Dr. Nausaradan hoy. He ido posponiendo el control de seguimiento con él porque sé que querrá un informe sobre mi mudanza a Houston. Y por ahora no es una opción para mí, debido a la situación de custodia con mis hijos. No he querido decírselo al Dr. Nausaradan. Pero ya no puedo posponerlo más. Así que tendré que enfrentarme al peligro y decírselo. Hola, Michael. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo está usted, doctor? Bien. Tengo los resultados de tus exámenes y todo se ve bien. Además, el pesaje que enviaste demuestra que sigues perdiendo peso, así que estás bien encaminado. Podremos seguir adelante contigo y hacer tu cirugía de pérdida de peso apenas te mudes aquí. Eso debiera ser algo positivo para ti. Pero, ¿qué ha pasado con tu mudanza? He intentado resolverlo y encontrar una alternativa, porque quiero la cirugía, pero no he podido. Además, me dijeron que si me mudo allá, perderé la custodia de mis hijos. Por eso la mudanza no es una opción viable para mí. Me estás diciendo que no entienden que estás tratando de salvar tu vida y hacer esto por tus hijos, porque si te quedas en 270 kilos, no servirá de nada. Es una situación complicada, pero no puedo sacrificar el poder ver a mis hijos y ser parte de su vida. Claro, nadie espera que renuncies a eso. Si todo lo que me dices es cierto, te diré lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Bien. Si te comprometes a venir por dos meses para asegurarnos de que estés totalmente recuperado de la cirugía y te mantienes como debes de inmediato, podemos hacerlo. ¿Eso es algo que puedas hacer tú? Creo que sí. Pienso que sería posible. Si te tomas en serio salvar tu vida, estoy seguro de que podrás idear un plan. Sí, lo voy a resolver. Bien, mientras mantengas tu progreso, seguiremos adelante con tu cirugía de pérdida de peso, pero tienes que tomar el compromiso muy en serio, porque si no vuelves para el seguimiento y empiezas a faltar a los controles, tu progreso se irá frenando hasta que se detendrá. Solo te permito hacer esto comprometiéndote por completo. Sí, señor, lo entiendo. Entonces, sí, así, hazme saber cuándo puedes mudarte aquí, y si necesitas algo antes de eso, llámame. Claro, eso haré. Gracias, Dr. Nausaradan. De nada, adiós. Adiós, doctor. Creo que lo que ofreció el Dr. Nausaradan es posible, así que estoy feliz por ello, pero estoy tratando de no exacerbar mis esperanzas porque no quiero decepcionarme si no funciona. Es una posibilidad y espero de corazón poder aprovecharla. Ha pasado un mes y medio desde que el Dr. Nausaradan me dijo que solo tenía que ir a Houston por un par de meses para cubrir el tiempo necesario para la cirugía y mi recuperación. Al parecer es algo que podría hacer, y que irme por ese tiempo no será un problema para la custodia de mis hijos. Tal vez tenga que viajar mucho de allá para acá, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para que esto funcione. Tengo su comida. Pongámosla aquí dentro. Sí. Eso es todo, hijo, sí. Pero tus camisetas están aquí, Mike. Tienen que cargarlas. Mi papá y yo hemos estado pensando en quién será la persona que se mude conmigo. Tengo que estar en Houston un par de meses. Ya que él podía ser capaz de ausentarse ese tiempo, decidimos que fuera mi papá. Para él es difícil dejar todo e ir a Houston conmigo por tanto tiempo. Pero él quiere que me opere tanto como yo. Así que lo resolvió. ¿Todo listo? Lo último. ¿Listos para partir? Vámonos de aquí. Sí. Iré a visitarlos. Ven aquí. Adiós. Te amo. Y a ti también. Me he esforzado mucho para mantenerme firme. Porque no puedo quedarme más que un par de meses. Por eso, o aprueban mi cirugía cuando llegue allá, o quizás tenga que regresar a Ohio enseguida. Espero que cuando llegue allá, todo salga bien. Texas, prepárate. Abre la ventana. Conduzcan con cuidado. Diviértanse. Nos vemos. Adiós. Los amo. Aquí vamos. ¿Cuánto piensas que vas a perder? Dime, ¿a qué peso quieres llegar, hijo? El doctor Nausaradan dijo que mi meta debería ser 113. Es decir, debo perder 185 kilos. Tendrás que comprar ropa nueva. No puedo esperar a salir de este auto. Bien, llegamos. Veamos qué tal. Arriba. Esto te mantendrá en forma. Salir aquí un par de horas al día. Mi papá y yo llegamos a Houston esta mañana, a nuestro alquiler donde nos quedaremos. Solo nos tomó un par de días llegar aquí esta vez porque ahora tolero mucho mejor el viaje. No me importa si es lindo, es fresco. Será tu cuarto. ¿Junto a la puerta trasera? Sí. Soy el protector. No, solo eres... No hay mesa. Parece algo que el doctor Nausaradan prescribiría. Nada de mesas, así no comemos. El lugar está bien, servirá para dos meses. No puedo esperar para volver a Ohio. Ya estás más cerca. Sí. Yo. Yo. Gracias por ver el video.